Nosotros esperamos seguir trabajando con esto y de verdad sabemos que para que sea domingo, que ustedes han llegado a las 6 de la mañana, y que sabemos que algunos andan por ahí todavía sin desayuno y esto, de verdad es invaluable. Les agradecemos, sabemos el esfuerzo, el sacrificio que implica y lo valoramos mucho. Esperamos que de una u otra manera ustedes de verdad se lleven esa satisfacción el día de hoy, tan grande que les haga valer o les haga sentir que valió la pena esta actividad. Como siempre, aprovecho para dar las gracias a los amigos turoperadores, como descubre Guatemala, Guillermo que ha estado con nosotros igual acompañando los transportes, nos apoya también con las actividades, Ultramaratón Guatemala que está aquí representando Gladys Rizzo, ellos fueron los que amablemente nos donaron el transporte para esta actividad. Ellos hacen una carrera, pero aunque no han podido participar físicamente, decidieron, bueno, aunque sea, pero miren, aunque sea, es un transporte, es buenísimo, nos quedó re bien. Selvin y Max seguían, que son re especiales, entonces muchas gracias. Sabemos que hay personas de Expedition Tour, de Cumbres y Turismos, Sin Rumbo que también estuvo compartiendo el evento, y amigos acá, verdad. De verdad que es una lista que yo quisiera mencionar, la verdad que estamos también tratando de que estas actividades, aparte de venir y tener un impacto ambiental, también dejen un impacto económico, aunque sea leve, pero por eso implementamos lo del día de mercado, verdad, para que cada quien venga y consuma local. Igual lo del tema del almuerzo es consumo local, para no irnos a un restaurante extranjero, por más sin marcas, entonces a dejar el queso ahí, verdad, que encima nos implica más plástico. Entonces, muchas gracias. Él es la persona que también nos contactó, que es el entregado de la unidad ambiental de la municipalidad, y pues estoy viendo que aquí hay un gran equipo ya reunido. Sí, para...